Dice el técnico de Tigres que la llave está abierta y que hay, están con las mismas opciones. Yo no sé si interpretarlo así cuando en casa no logró pegar Tigres. Saludos, Rodolfo. Saludos, Rodolfo. Te saludo con gusto, Mauricio Zinia. La final cerró mejor de lo que había empezado, con un claro dominio del equipo felino. Le costó mucho trabajo a la América en la salida por la buena presión del equipo de Robert Dante Siboldi. Poco a poco fue acomodándose en una cancha que la verdad estaba en muy mal estado. América comenzó a sentirse mejor después de superar ese, digamos como ese torbellino, porque tampoco es que tuvo ocasiones claras, no fue exigido Luis Ángel Malagón en la primera parte. Luego llega la chance de Layun, la chance de Henry que no puede concretar y la de Diego Valdés que me parecía una ocasión muy clara de gol. Para la segunda parte mejor el partido, comienza a ser mucho más vertical. Y yo sí creo, retomando lo que decías de las palabras de Andrés Yardine, para mí sí creo que es una serie que todavía no está resuelta a todas luces, que está muy abierta, que Tigres es un equipo que tiene mucho oficio. El de la presión va a ser América por jugar en casa, por no ganar un título en los últimos cuatro años. Y pinta para hacer un gran encuentro, ¿no? Creo que sí pesó también la ausencia de Luis Quiñones, le costó mucho por las bandas. Creo que ahí Miguel Ayun hizo un gran, gran trabajo. Diego Láez no puede hacer nada, ni para superarlo, ni para defenderlo. El partido de Fidalgo me gustó bastante. Del otro lado, lo de la media de Tigres sigue siendo sobresaliente, pero de alguna manera permitieron muchas ocasiones de gol. Y pues bueno, al final la pelota quieta. Quizá podríamos decir que el gol de Tigres pudo haber sido evitado, porque Malagón la manda para córner. A mí me parece que trata de jugarla seguro, ¿no? Porque no sé si lo sorprende el contacto. Entra muy ajustado Diego Reyes con el cabezazo. Y por tratar de que no rebotara en el poste y que quedara viva dentro del área, me parece que la manda para córner. Pero ya después de ver la reiteración, me parece que sí se pudo haber quedado con la pelota, con los guantes. Y pues bueno, a esperar una linda final de vuelta. A ver, Rodolfo, es cierto que América finaliza en casa y pues eso le da una gran ventaja al equipo. Sin embargo, desde mi percepción, a la América le ha costado mucho tener que ganar en casa y a Tigres como que le sienta bastante bien andar por ahí de visitante. ¿O me equivoco? Sí, digo, y también la presión de la gente. Lo vimos justamente en el último partido en casa contra el Atlético de San Luis. A ver, la serie de semifinales ya estaba resuelta. Habían ganado 5 por 0 en Tierras Potosinas. Y en la vuelta pierden 2 a 0. Hace 6 cambios, Yardine, para tratar de cuidar a algunos jugadores. Y cuidar el riesgo de lesión, de expulsiones. Y pierden 2 a 0 la vuelta, 5 a 2 el eliminatorio. Y los termina buchando la afición de la América. Que se da, se jactan de que son los más exigentes del mundo. Yo no comparto esa idea. A mí me parece que al final, el conseguir el pase a la final es algo que se le había negado. Sí, es la exigencia para la América. La exigencia es el título. Pero a mí me parece que eso todavía le agrega más presión a los jugadores de una forma tan innecesaria. Entonces vamos a ver cómo reacciona la gente. A mí me parece que va a haber un lleno, va a haber una excelente entrada entre dos de los mejores equipos. Se le complica, hay veces que sí se le puede complicar en casa. Pero yo creo que al final, creo que América tiene los argumentos tanto en el once titular como en la banca. A diferencia de Tigres, que de repente los jugadores que entraron, que es muy buena banca, creo que la de América es mejor. Y eso para este tipo de partidos le viene mejor. Y estoy de acuerdo. Y siento que la América ha dado un gran paso para mí con ese empate de visita. Y deberá trabajar, más que en lo futbolístico, porque en lo futbolístico ya hemos visto lo que es capaz de la América, es manejar la parte psicológica, que el partido no se lo vaya a comer en caso que no se va dando el gol, que la grada presione, que el equipo no salga del camino. Porque el felino puede sentir ese aroma de temor y confusión y allí puede estar la oportunidad de Tigres. Sí, de acuerdo. Y el que tiene la experiencia es Tigres, ¿no? Al final son los títulos que ha ganado en los últimos diez, once años, que lo ha catapultado para ser un equipo de dignastía. Y América, pues solamente Henry Martín y Miguel Ayunan han estado dentro de este equipo siendo campeón, ¿no? Los otros, Quiñones ha sido campeón en el Atlas, Cabecita ha sido campeón en Santos y Cruz Azul, pero no es lo mismo quedar campeón en América. Entonces, al final creo que eso también tiene que ser factor. A mí me parece que al final también los entrenadores se va a ver de qué lado más caliguana, como decimos comúnmente, si Boldi ya acostumbrado también a ganar títulos. Y para Jardine, pues la oportunidad de ganarlo por primera ocasión en el fútbol mexicano, algo que logró justamente con la medalla de oro en los Juegos Olímpicos en Tokio. Sigue a la selección nacional mexicana en Fox Deportes en inglés en su encuentro contra la valiente escuadra colombiana. México-Colombia, esta noche en vivo y en inglés por Fox Deportes.